Música Bueno, ¿que quieres hacer una puerta cristalera? Pues uno de los métodos es este, cristalera hay de muchas formas, ¿no? Con la ayuda de este disco, ya he hecho los cortes, no llego hasta el vértice para ajustarlo aquí lo mejor posible porque es que si no, por la parte de atrás se nos hacen unas marcas del disco que lo hay que tapar y queda eso un poco rinete Bueno, mira, le he dado unos cortes porque no quiero que se me rompa, aquí se me desportille entonces quiero que se me parta por ahí, que se rompa por ahí y luego ya ajustaré yo el ángulo Bueno, aquí tenemos ya la puerta vitrina Con la ayuda de esta fresa con rodamiento vamos a redondear el canto de la cara exterior Mira, así queda, ahora a repasar con la lija Música Bueno, mira, ya tenemos lo que es la puerta, lo que va a ser la vitrina Le hemos hecho en la cara de afuera, le hemos matado el vino Y ahora lo que hay que hacer es un rebajo para el cristal, tal como vemos aquí, esto negro Lo he pintado a la pizzerra, entonces lo voy a hacer con la fresadora y esta fresa Una fresadora ¿Qué pasa? Que yo si no tengo guía, esto se me va a ir para donde sea, voy a hacer una mierda, o sea, no voy a hacer nada Entonces yo me echo aquí una especie de escuadra que me va a servir de tope para la fresadora Y me va a ir comiendo lo que yo he querido darle de profundidad Entonces fíjate, he hecho aquí un rebajo Lo apoyamos aquí, lo sujetamos con unos gatos y a fresar despaciamente Fíjate como llueve, me he hecho Bueno, mira, lo que he hecho ha sido forjarme aquí la escuadra para meter la fresadora Forcando, pongo la escuadra porque si no te puedes pegar un tirón y acercarte aquí un bocado y ya la has cagado Entonces, teniendo la escuadra nos va a ir mejor Ya le he dado yo la profundidad que he visto conveniente, tanto hacia abajo como hacia el lado Venga, vamos a empezar Mira, esto está bien aguantado con gatos Entonces, no moviéndose esto sale perfecto Bueno, tenemos un lado ya Lo que vamos a hacer va a ser el otro Vamos a ponerlo así Que se vea tontero A ver que no me pase Que ya lo tenía mal puesto Que esta parte es más ancha porque es la parte del tirador Bueno, aquí he marcado 5 con 2 Que es lo que tenemos aquí Ahora me toca de poner aquí el tope Bueno, me queda rematar el piquillo este Y ya ves que he puesto la escuadra en el pico este Y vamos adelante Que ya hemos hecho el rebajo para el cristal Voy a limpiar un poco todo esto Antes de... Fíjate el pegote que ha salido de ahí, macho Más el que ha caído al suelo Bueno, fíjate Ya tenemos el canto El redondo por una cara Por la cara buena Y la cara de atrás El asiento del cristal Y o le metemos un junquillete De plástico O le metemos silicona Habrá que repasar un poquito Por si hay alguna imperfección Bueno, mira Ya tengo preparada la otra puerta Para hacer el rebajo Y aprovechando que aquí Tengo que poner un listón Porque es más ancha la parte esta Pues he aprovechado Para hacer los dos rincones Al mismo tiempo Bueno, pues mira Ya tenemos las dos puertas Con su rebajo hecho La parte vista redondeada El marco entero Talador de las bisagras Y ahora a la cara Bueno, ya lo tengo lacado y presentado Aquí ves como queda En los muebles Aquí pega uno a otro Esto no está en su sitio Pero más o menos Vamos a ver cómo queda Bueno, ya pasamos A ver cómo ha quedado instalado Fíjate Las puertas de vitrina Que era lo que íbamos Una vez colocada Y regulada Pues bueno Bueno, pues ya sabes Cómo lo hago Si no lo sabías Ya sabes una cosa más Y si tienes alguna duda Déjamelo en comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video